Es decir, la gente se arrepentía de no haber intentado conseguir sus metas o sus sueños. Y entonces yo dije, pues esto es, esto es lo que me pasa, o sea, yo tengo que estar constantemente persiguiendo mis sueños o mis metas. J.L.C. nunca falla. ¡Mira lo que sale por ahí! ¡Mira quieto, 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 quieto! ¡Mormino! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!